¡Suscríbete al canal! A los 22 días del mes de marzo de 1958, siendo a las 11 y minutos de la mañana, se abrió la sesión solemne de instalación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. Es el momento de poder demostrar el potencial y la capacidad que cada uno tiene y de poder responder a los desafíos y poder sobresalir, como lo hace un estudiante de la UNSA. Tener 65 años como Facultad de Medicina es para celebrar y brindar, pero lo más importante después de la celebración es poder reflexionar. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Pero tenemos que hablar del presente. Tenemos el reto de convertirnos en lo que el gobierno pidió en 1943, ser una facultad modelo. Pero no nos quedamos atrás, porque hemos reiniciado un proceso de acreditación internacional con CINDA, que es una acreditadora chilena. Pero también debemos acreditar con CINEACE. Si bien es cierto, en estas condiciones podemos formar los mejores médicos, todo depende de ustedes. Y agregaré algo, por favor, no se olviden de ser humano. O sea, eso se ha olvidado no solo en los médicos, sino en todas las opciones. Pero los médicos tienen la obligación de ser mejores ciudadanos. Me siento muy bien, muy pero muy bien. Un abrazo a todos mis amigos, a todos los alumnos que están aquí. Y ojalá que no se olviden de este 65 para nada. Muchas gracias por todo. Gracias.